Una noticia de última hora ha sorprendido a muchísimas personas, ha fallecido Luana Jevie, una reconocida influencer y profesora de yoga, noticia que conmocionada a cientos de seguidores, quienes dejan en estos momentos infinidad de comentarios en redes sociales, que fue lo que pasó, vamos a conocer todos los detalles. Pero antes de continuar, te doy la bienvenida a tu canal Aguacate Noticias, recuerda darle like a este vídeo y suscribirte, de esta forma me estarías ayudando. Para los que no lo sepan Luana Jevie era una reconocida influencer y profesora de yoga, formadora de profesores de yoga, terapeuta de sanación profunda, e-alt coach y profesora de educación física, quien tuvo la dicha de nacer y vivir hasta los 7 años en Porto Alegre, locación de Brasil, para luego mudarse a la Argentina, el país de sus padres, y hacer carrera en nutrición, yoga y educación física, además de convertirse en conductora de radio y televisión. Indudablemente estamos hablando de una persona súper productiva. ¿Pero qué fue lo que pasó y por qué muchísimas personas están hablando de Luana Jevie a través de las distintas plataformas y redes sociales? Pues es de mencionar que recientemente se ha confirmado una noticia lamentable, pues su familia comunicó y confirmó el hecho. Ha fallecido Luana, quien tenía más de 100.000 seguidores en Instagram y había armado una enorme comunidad en torno al yoga, el coaching y la vida sana. En el comunicado se leía lo siguiente, gracias por todos los mensajes de amor recibidos. Es un momento íntimo, delicado, doloroso, de puertas adentro. Les pedimos respeto y amorosidad con la familia y sus seres queridos cuidando su intimidad para sanar en calma, escribieron en su cuenta de Instagram arroba Luana Herbier. Puedes acompañar intencionando luz al viaje de su alma por los próximos tres días, con una vela, o una canción, toma un momento para agradecerle al usupaso por tu vida. Querida Luana, que descanses en paz. Finalizaba una nota. Se destaca que entre sus seguidores hubo muestras de dolor y también desconcierto. Se aclara que hasta el momento la causa de la muerte no ha sido confirmado, pero hizo entristecer a miles de fanáticos, así como al medio donde laboraba de nombre Mastic, quienes la despidieron diciendo lo siguiente, despedimos a Luana Herbier y le mandamos un abrazo a su familia en este duro momento. Honramos su trabajo y le dedicamos un tiempo de contemplación a quien supo ser miembro fundacional de Mastic TV. Se sabe que, para ella, el coaching era la mejor manera de encauzar su conocimiento, una vez dijo que lo hacía, para que la sociedad se abra un poquito más no hay que plantear posturas extremas, debemos ser lo más empáticos posible con las personas y promocionar que prueben de una cosa a la vez. Con el tiempo aprendí que cada persona tiene su momento y al igual que me tocó a mí, es cuando te toca. La tarea más importante es nosotros ser ejemplo vivo y compartir de verdad lo que sabemos, desde el corazón y con generosidad, comentó hace un tiempo a un popular medio de comunicación. Que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al vídeo y suscribirte a tu canal Aguacate Noticias, de esta forma me estarías ayudando.